La zona montañosa del occidente de Jalisco presenta gran diversidad de ecosistemas selváticos. Y algo sumamente interesante es que todavía deambulan por aquí los reyes de las junglas del continente americano. En las costas del Pacífico Mexicano aún es posible encontrar espesas selvas tropicales. Esta costa en el estado de Jalisco se encuentra en buen estado de conservación. Aquí todo es abundante, especialmente la diversidad biológica. Varios tipos de selvas se alternan con encinales e incluso bosques de coníferas en las partes más altas. La extensa cobertura forestal ha permitido que en la zona aún merodee el depredador máximo de las selvas tropicales del continente, el jaguar. Lamentablemente la pérdida de selvas y la cacería furtiva han afectado a la población de estos formidables felinos. Pero en la comunidad indígena de Santa Cruz del Tuito, en Jalisco, hay una historia diferente y a favor de la conservación del jaguar. Su recinto controlado en lo profundo de la selva es una unidad de manejo y aprovechamiento sustentable, o UMA. Pretende la reproducción y posterior liberación de las crías obtenidas. Los jaguares son el máximo depredador de las selvas americanas. Antiguamente se distribuían desde Sudamérica hasta el sur de los Estados Unidos, especialmente donde hubiera selvas. Pero su hábitat se ha disminuido con la tala y cacería, hoy solo quedan en muy pocos lugares. Estos formidables animales son muy tímidos, difíciles de ver en su medio natural, son muy fuertes, ágiles y pueden matar venados, tapires o incluso vacas. Sin embargo, los reportes de ataques al humano son sumamente escasos, prefieren evitarlo y los escasos ataques son accidentales o de muy mala suerte. Sus manchas características les sirven entre los claroscuros de la selva para pasar inadvertidos. Y cada ejemplar tiene su propio patrón de manchas, como la huella digital en los humanos. Sus rocetas tienen puntos adentro, a diferencia de los leopardos africanos o asiáticos. Una de las presas preferidas de los jaguares son los venados cola blanca. Al ver la agilidad de estos animales, no deja de sorprender la habilidad y rapidez que requiere un jaguar para poder atrapar a uno de estos escurridizos hérvidos. La mejor forma de ayudar a conservar la especie es protegiendo sus áreas naturales y permitiendo que dichas áreas se conecten con otras zonas protegidas. Sin embargo, esta UMA es un buen ejemplo de una comunidad que está iniciando un cambio a favor de la existencia de los jaguares. Ojalá tengan éxito en la reproducción y especialmente en la reintroducción de los ejemplares, ya que el jaguar ciertamente requiere de ayuda para sobrevivir. El jaguar cada vez pierde más territorio y el ejemplo de la comunidad indígena Santa Cruz el Tuito debería de replicarse en todos aquellos lugares donde todavía existe este formidable animal. Ahí se los dejo de tarea.